Hola amigos, ¿cómo están? Apple el día de hoy lanzó una actualización que se refiere a esta versión de iOS como Beta 3 de iOS 13.5, después de que tuvimos dos versiones beta de desarrollador de iOS 13.4.5. Y si se preguntan por qué pasó esto, es porque cualquier revisión de iOS que use un nuevo SDK debe cambiar su número de versión menor. Es por esto que saltó de iOS 13.4.5 a iOS 13.5. El peso de esta actualización es de 261 megas en mi iPhone 11 Pro Max y la versión del software es 17F 5054H. El firmware del modem es 1.06.00, así que si tenías problemas de conectividad no se van a solucionar en esta versión de iOS. Con esta actualización Apple también lanzó macOS Catalina 10.15.5 Beta 3, WatchOS 6.2.5 Beta 3, iPadOS 13.5 Beta 3 y TVOS 13.4.5 Beta 3. Y de los primeros cambios que tenemos en esta versión es que debido a que mucha gente actualmente está usando máscaras, es complicado desbloquear el iPhone. Así que en esta actualización Apple simplificó la velocidad con la que aparece el código de acceso cuando se detecta que una persona está usando máscara. Así que esto facilita el acceso al iPhone con un código de acceso al fallar el Face ID. Ahora nos aparece inmediatamente si tu cara está cubierta con una máscara. Anteriormente el iPhone seguía intentando desbloquearlo por Face ID y tardaba algunos segundos antes de mostrar la interfaz de desbloqueo con contraseña, pero con la nueva actualización es más rápido ingresar al iPhone si estás utilizando una máscara. Esta nueva actualización incluye la API de notificaciones de exposición para rastrear si has tenido contacto con alguien infectado. La versión Beta está disponible para desarrolladores junto con la primera versión Beta de Xcode 11.5. Esta actualización incluye una versión actualizada del SDK de iOS que incorpora la API de notificación de exposición. Si entran a los ajustes, privacidad y salud, trae una nueva función. Esta nueva función es para permitir que las aplicaciones creadas por las autoridades que se encargan de salud pública en todo el mundo notifiquen a las personas que han estado en contacto con alguien que tiene esta enfermedad. Según Apple, esta función no comparte datos personales o de ubicación con las autoridades de salud pública. Esta función va a estar habilitada de forma predeterminada cuando actualices a esta versión de iOS, así que si no quieres participar y no quieres ser notificado, puedes desactivarla en cuanto actualices a esta versión de iOS. El propósito de esta función es limitar la propagación de la enfermedad informando a las personas que han estado expuestas. Esta API de notificación de exposición no está disponible para todos los desarrolladores, nada más va a estar disponible para las autoridades de salud pública. La manera en la que funciona la API es que cuando dos personas están cerca, que esto se detecta por medio de Bluetooth, sus teléfonos intercambian identificadores anónimos y si a una persona se le diagnosticó la enfermedad, puede hacer que su dispositivo transmita a la nube una lista de todas las personas con las que ha estado en contacto y el teléfono de la segunda persona va a descargar cada determinado tiempo una lista de todos los que dieron positivo en su área y en caso de que haya una coincidencia, se les va a notificar y se les va a pedir que se comuniquen con las autoridades de salud. Para recibir las notificaciones de exposición necesitas descargar una aplicación de una organización de salud pública que utilice la API. El hecho de que tengas la función activada no va a ser nada si no tienes la aplicación instalada, así que basados en esta información, pues tú ya puedes ver si quieres dejar activada o desactivada esta función. Nada más toma en cuenta que una vez que actualices a esta versión de iOS, por defecto esta función va a venir activada. Esta semana Apple también lanzó una actualización para la aplicación de soporte de Apple. Esta actualización trae una nueva interfaz de usuario y también se le agregó soporte para el modo oscuro. La actualización es a la versión 4.0. Esta nueva versión facilita a los usuarios guías de soluciones para varios problemas. También la aplicación abre los detalles sobre el dispositivo que está usando actualmente y también se incluyeron algunos cambios y mejoras en el chat y en las llamadas. Y otra cosa que les quería platicar es que hace un par de días se empezó a compartir una cadena de texto que incluía una bandera italiana y algunas letras en idiomas indie y al recibirlo tu dispositivo se bloqueaba y en otras ocasiones dejaba de funcionar a cualquier tipo de orden táctil, por decirlo así. No es la primera vez que tenemos un error de este tipo. Hace algún tiempo ya había pasado algo parecido y parece que en iOS 13.4.5 ya está solucionado. Yo lo estuve probando en mi iPhone 11 y en esta versión no pasó nada. Una solución temporal era desactivar las notificaciones en todos tus dispositivos, pero en caso de que ya tuvieras el problema, la solución era reiniciar tu dispositivo y con eso ya quedaba solucionado. Y en caso de que tuvieras jailbreak también sacaron una solución disponible para este problema. Everything Apple Pro mostró un video donde decía que no era necesario tener la bandera italiana, solo con que te enviaran el texto en este idioma te daba el mismo error. Como pueden ver aquí su iPhone deja de reaccionar al recibir el mensaje. A mí varias personas me estuvieron enviando este mensaje por todos lados, pero no pasó nada en mi iPhone porque parece que en iOS 13.4.5 no funcionaba este error. Para evitar que les afecte este problema, lo que pueden hacer es actualizar en caso de que no tengan jailbreak. Bueno amigos, eso fue todo. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden compartirlo, darle like y suscríbanse a mi canal. Nos vemos en mi próximo video. Hasta luego.